Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a la doctora Coral Olasagasti, ella es Pellow en Hematología y Oncología. Doctora, muy buenos días y gracias por esta entrevista. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. La hemos invitado porque la doctora, haciendo su práctica médica en medio de tiempos de coronavirus, se enteró de la mejor noticia que le ha llegado en su vida. Cuéntenos sobre esa experiencia, por favor. Guau, enterarme de esta noticia de verdad fue súper emocionante. Mi esposo y yo ya hemos casado casi tres años, pero obviamente nuestras carreras son un poco difíciles. Así que estábamos tratando de, hemos evitado tener hijos por unos años, pero finalmente decidimos, ok, creemos que este es el momento adecuado en convencer una familia. Y recuerdo ese diciembre 15 que nos enteramos que ese sueño por fin se haría realidad y fueron muchas, muchas emociones. Luego esas emociones estuvieron un poco tronchadas por el cuando llegaron los anuncios de que el coronavirus era una situación en China, pero en aquel entonces todavía no era una realidad en los Estados Unidos y de verdad fue súper, súper emocionante. Doctora, ¿y cuándo se enteran ustedes y qué sintió cuando se entera del primer caso en los Estados Unidos? Recuerdo el primer caso en Estados Unidos fue como a eso de a finales de enero. Si no me equivoco, el primer caso fue en el estado de Washington. Y recuerdo, de hecho pensar ahora mismo en esos momentos, se siente que fue hace como una eternidad atrás, pero eso no hace fue unos meses. Y recuerdo que de momento explotó en el estado de Washington y eso nos provocó mucha angustia y mucha preocupación a los médicos en la ciudad de Nueva York. Las emociones en aquel entonces eran un poco diferentes porque aún con el virus estando en Estados Unidos, el hecho de que no estuviera en mi ciudad como que todavía me daba un poco de paz. No fue hasta que primeramente escuchamos cuando el caso llegó al estado de Nueva York, que entonces fue como una realidad y un estado de shock. Pero bueno, usted como en su experiencia como doctor, en su conocimiento, ¿usted sabía que una vez al llegar así fuera a otro estado, en algún momento iba a llegar a donde usted estaba? Definitivo. Fue como una realidad que a todo el mundo es como que, ok, ¿cuándo va a ser el momento que va a llegar? Porque de que llegará, sabremos que llegará. Y fue todo el mundo estaba como en un proceso de prepararse mental, emocionalmente, igual profesionalmente para ver cómo haríamos el día que llegara al estado de Nueva York y el día que fuera una realidad para nosotros. Así que las preocupaciones eran más en un estado de incertidumbre, en cuándo llegará el momento, más bien de las complicaciones, porque en ese entonces no sabíamos casi nada de lo que era el virus y de las complicaciones que veíamos y de cómo explotaría en cuestión de semanas realmente. ¿Y qué sintió usted como mamá frente a su embarazo? Recuerdo que fue como una combinación de emociones, una explosión de emociones. Inicialmente fue de preocupación a, wow, ¿cuál va a ser la, cómo vamos a enfrentar esto? A luego pasar a, wow, de verdad que yo estoy embarazada y cuál va a ser las complicaciones. Yo sabía que pronto, después de ese momento, venía unos tres meses que mi liderario sería solamente en el hospital y ahí yo entré como en estado de protección de mi bebé y un poquito y bastante temeraria porque no sabía a qué me enfrentaría y no sabía ni siquiera cómo nos iba a afectar en la vida diaria. En aquel entonces creo que la data todavía no había salido de China de los bebés afectados o de las mujeres embarazadas, así que de nuevo era una incertidumbre. Era como un pensamiento lejano que siempre estaba ahí y preocupaba, pero no sabía, no podía cuantificarlo ni realmente saber las repercusiones que tendría. Bueno, y va pasando el tiempo de su embarazo, van aumentando las cifras en el país, llega la segunda semana de febrero y usted se tiene que ir a atender sus pacientes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son sus emociones, sus pensamientos? ¿Qué pasó ahí y también dentro de su familia? ¿Qué le decía a su esposo? Sí, recuerdo que en febrero entonces comencé esa rotación. En aquel entonces ya sabíamos más información sobre cuán difícil y cuán peligroso era el virus en China y entonces ahí el miedo empezó a apoderarse de mí realmente. Todavía como no había casos en el estado de Nueva York, yo no consideré simplemente necesariamente las alternativas que yo tendría, si podría no estar en el hospital o qué, así que yo seguí con mi trabajo normal porque es difícil, ¿verdad? Tú quieres poder hacer tu trabajo como Dios manda, pero a la misma vez tú tienes algo más grande que proteger. Así que era mucho miedo, mucha falta de sueño, muchas oraciones, muchas conversaciones con mi esposo. Recuerdo en febrero que cuando estaba en el hospital, en uno de los hospitales, yo ya uno veía como el pánico entraba en la gente y eso simplemente creaba más pánico a uno y cuando tratabas de buscar mascarillas ya en aquel entonces era difícil porque la gente se las estaba robando de los hospitales y tratando de protegerse porque sabíamos lo que venía. Pero definitivamente ahí fue cuando la realidad se puso difícil y yo diría que de febrero en adelante fue cuando mis preocupaciones y de verdad mis inquietudes comenzaron a sentirse diariamente al nivel que fue difícil. Yo trataba, ahí comencé a tratar de protegerme, tratar de estar al tanto de lo que pasaba. Recuerdo que en aquel entonces había gente en mi estado donde yo trabajo en Long Island, en mi ciudad, que ya había sospechas pero no había confirmación. Así que ya yo me puse como en un estado de déjame prepararme para lo peor pero a la misma vez atesorizada, definitivamente atesorizada. ¿Y se conseguían insumos de seguridad? ¿Guantes, tapabocas, máscaras? Los guantes siempre estuvieron ahí y siempre, yo diría que al principio cuando la gente, la dificultad fue cuando la gente entró en pánico, empezaron a robarse las mascarillas los pacientes y los visitantes porque todavía en aquel entonces no había las reglas limitadas de que los familiares no podían visitar los hospitales y fue como verlo todo la gente entrando en pánico. En el principio cuando llegó la enfermedad al estado de Nueva York era un poco difícil, siempre había la protección necesaria pero las raciones estaban definitivamente más limitadas. Gracias a Dios ya esa situación ha mejorado mucho y ya todas las protecciones, hay muchas más pero en aquel entonces había que definitivamente tú encontrar tu mascarilla y tú encontrar tu 1.95 y guardarla fuertemente porque no sabía cuándo podrías encontrar otra y eso también obviamente creaba preocupación en nosotros. Me surge una duda, doctora, y es la siguiente. La mayoría de las mamás somos muy pegadas a la norma cuando estamos embarazadas, vamos a los controles, nos cuidamos, todo eso, pero quiero saber cómo es en medio de una pandemia ir a los controles siendo además doctora que pues tienen por supuesto muchísimo más conocimiento de cómo sí, cómo no me puedo contaminar y que no se pegan tanto como a los mitos que hay en la calle. ¿Cómo fue esa parte? Esa parte yo diría que fue una bendición pero a la misma vez fue malo porque obviamente tú siendo doctora, tú tienes el conocimiento, tu mente va automáticamente a lo peor que puede pasar. Tú siempre vas a, wow, esto es lo que hay, tú sabes obviamente la data que puedes leer y la data que es real y no te hay, pero la incertidumbre, todas las posibilidades, comenzamos a comparar este virus con el SARS que había ocurrido antes y comparando la data de las madres y los abortos y las complicaciones. Yo creo que eso fue lo más difícil, ¿verdad? Porque hay veces que dicen que la ignorancia es atrevida, si uno no sabe, uno no conoce los riesgos y las preocupaciones son menos, pero yo diría que entrar en esa defensa de, wow, soy madre y a la misma vez soy doctora y mi esposo también es doctor, eso leer y la información de verdad que fue, nos aturdió bastante. Creo que llegamos a un punto en que decidimos hacer nuestro hogar como una zona libre de COVID y de preocupaciones, así que luego que vimos que estábamos bien estresados y que estaba afectando nuestra cualidad de vida, decidimos, ok, una vez lleguemos del trabajo a nuestro hogar, vamos a dejar todo tema, esto es un tema, esto es una zona libre y vamos a meditar y vamos a tratar de mantenernos positivos. Yo creo que ese fue el outlook que me ayudó eventualmente porque de verdad que los primeros meses fueron bien fuertes y las ansiedades y los nervios constantes fueron bien difíciles de manejar. Y en algún momento su familia, porque bueno, ahora sé que su esposo también es médico y creo que no le hubiera pedido eso nunca o no lo sé desde la perspectiva de padre, pero alguno de sus familiares en algún momento le pidió que contemplara no ir a atender pacientes. Definitivamente mi familia toda vive en Puerto Rico, mis padres y mi hermana y mi abuelita y todos ellos diciéndome, pero Coral, ¿cómo es posible que tú vas a seguir yendo al hospital? No vayas, simplemente vente para acá y quédate aquí y te mudas porque la gente obviamente no tiene conocimiento y no voy a mentir, yo consideré en varias ocasiones, ¿será que cojo un leave of absence o será que busco la manera de poder trabajar de la casa como otras personas están haciendo? Pero era una decisión bien difícil y definitivamente una decisión que yo tenía que tomar día a día. Yo sé que yo me comprometí y yo escogí esta profesión porque me apasiona servir a la gente, pero a la vez mi bebé no ha escogido esta profesión, así que era tratar de encontrar ese balance entre proteger a mi bebé y ser madre obviamente primero, antes que ninguna profesión, pero a la misma vez cumplir con mi deber lo que yo pensaba que era lo que tenía que hacer. Así que yo lo que me tranquilizó es que leyendo y tratando de tomar las medidas necesarias yo pensé que podría cumplir ambos roles y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. Si en algún momento me sentía que no podía, que el riesgo era demasiado y que de verdad mi bebé estaría a riesgo de complicaciones, entonces yo hubiese tomado la decisión de no seguir o de buscar quien me cubriera, pero gracias a Dios todo por ahora ha salido bien. Y estuve muy cerca, muy cerca y ha sido mucho llanto y mucho estrés y mucha falta de sueño, pero gracias a Dios me he sentido por lo menos hasta el soleo un poco segura de que he tomado las decisiones correctas. ¿Y cómo es precisamente esa prevención de los riesgos cuando se habla de una doctora que atiende pacientes en un centro médico que está embarazada en medio de una pandemia? ¿Cómo son? Es fuerte. Lo primero que yo hice fue hablar con mi administración y con mis supervisores y dije, mire, yo estoy dispuesta a seguir en el hospital viendo consultas de hematología, oncología, pero mi preferencia sería, por ejemplo, si yo sé que una persona tiene confirmado el COVID o tiene alta sospecha, si entonces mi compañero puede ver al paciente y yo puedo entonces quedarme afuera tratando de, dentro de todo, evitar la exposición directa. Y ellos me respetaron bastante y ellos me apoyaron en ese sentido. No ha sido del todo posible evitarlo porque llegó un punto en el mes de marzo que del hospital en cuestión de cuatro semanas fuimos de tener un caso a tener 700 casos. Así que básicamente el hospital entero estaba lleno de casos positivos de COVID donde uno caminara, así iba a exponer, pero siempre tuve en mente que después de que tuviera mi N95 cubierta con una mascarilla, el face shield, la manta que te cubre el pelo, los guantes, la bata, que entonces eso iban a ser bajeras suficientes para estar lejos de contaminarme. Y al sol de hoy, eso es lo que me ha funcionado, gracias a Dios. Qué bueno, doctora. ¿Cuántos meses tiene en este momento de embarazo y cómo ha sido su embarazo en términos de salud? El jueves pasado cumplí 26 semanas, son seis meses y medio. En cuestiones de salud ha sido bien, ha sido definitivamente estresante cuando uno se imagina estar embarazada, uno se imagina todo color de rosa y no toma en consideración que todos los embarazos son diferentes. Así que yo diría que ese primer trimestre definitivamente fue fuerte con los síntomas y las náuseas y bajé de peso. Y entonces justo ahí fue que empezó a atacar el COVID. Así que fue, ha sido como un tornado de emociones y de síntomas exactamente. Pero si algo he aprendido de esta situación es de ser positiva y ser agradecida. Y por ahora el sol de hoy es todo bien, pero de que ha sido difícil, ha sido muy difícil. Y no como yo esperaría mi primer embarazo que fuera. Creo que a todas nos pasa lo mismo. Usted mencionaba dentro del artículo que escribió, que es precisamente por la que, el artículo por el que estamos haciendo esta entrevista, que empezó a leer acerca de unos casos de unas mamás que estuvieron contagiadas de COVID y dieron a luz precisamente en esa etapa. Algunos bebés que nacieron muy pocos contagiados, otros no. ¿Cómo fue empezar a buscar esa información, digerirla, digamos, ponerse en esa situación y pensar que podría llegar a pasar? Definitivamente, cuando yo empecé a escribir ese artículo, como una manera, como un diario de expresar mis emociones en el medio del hospital, y cuando comencé a buscar información, no solamente para escribir el artículo, pero sino también para mi conocimiento, fue aterrorizador. Fue el hecho de que, primero, no se sabía como tal si el virus tenía, se contactaba a través del útero, o si esas madres se contagiaban, o si los bebés se contagiaban luego del parto, pero igual saber que era una posibilidad, que esos bebés nacían positivos luego de que las mamás fueran positivos, fue aterrorizador. Inclusive otros artículos que han salido, que había casos de madres que han tenido abortos naturales, simplemente se cree por el virus, y fue algo muy difícil, y obviamente ya a medida que uno va viendo la barriguita, y sintiendo esas patadas, uno crea tanta conexión con ese bebé, y yo simplemente me aferré a mis oraciones, a mi positivismo, porque yo no podía imaginar si eso me pasara a mí, y era un temor que yo sentía todos los días, pero a la misma vez yo no tenía control, así que yo simplemente trataba de ser positiva, de decir, ok, tú y yo estamos en esto juntos, tú te quedas ahí tranquilito, y vamos a pasarlo, pero una preocupación que siempre estaba en la parte de atrás de mi cabeza definitivamente. ¿Y sigue hoy? Hoy día diría que, no sé si que me he acostumbrado un poco más a la realidad de la situación, y estoy un poco más tranquila, porque veo los números que han bajado significativamente, así que siento que ya lo malo pasó, lo peor pasó, y lamentablemente yo estuve ahí en medio de lo peor, pero aún sigue, porque aún no se sabe necesariamente todas las complicaciones del virus, ahora escuchamos niños teniendo muchas dificultades, y muchas complicaciones por el Kawasaki, y cada vez que pasan semanas vemos otro órgano envuelto, vemos otras complicaciones, otras manifestaciones clínicas que no habíamos visto antes, y definitivamente todo es incertidumbre, uno no sabe las repercusiones que uno mismo tendría en el futuro, si los daños físicos son permanentes, o si son reversibles, así que todas esas incertidumbres definitivamente hacen que las preocupaciones no se vayan del todo, pero confiando de que siempre Dios provee, y de que nada de eso me va a afectar a mí. Yo he estado bien al tanto de tomarme mis temperaturas, y mis síntomas, y mi esposo y yo hemos sido cautelosos, y si nos sentimos que estamos un poco enfermos, no hacemos la prueba, o si sentimos que estamos expuestos, él toma su espacio y duerme en la sala, seguimos tomando las medidas necesarias, pero las preocupaciones siempre están ahí, hasta que uno sepa que ya todo el miedo pasó. Precisamente eso que me dice, aparte de mi siguiente pregunta, y es en el estado en donde usted está, en su zona, ¿cómo ha sido la evolución, y cómo están las cifras en este momento de COVID? En el estado de Nueva York, fue el estado que yo creo más afectó en todo Estados Unidos, y eso siempre fue una realidad para nosotros, y un terror horrible. Yo recuerdo, como le dije anteriormente, en el mes de marzo, cuando yo empecé en uno de los hospitales, que fuimos de un caso, en la primera semana que yo comencé a trabajar, el hospital lleno a capacidad cuatro semanas luego, de que las unidades estaban siendo convertidas a unidades de COVID, y los hospitales estaban buscando recursos donde no los tenían, y doctores estaban siendo desplazados a otros departamentos, porque el flujo de pacientes era tan severo, y estaban los hospitales a capacidad. Entonces definitivamente eso ha sido aterrorizante. Yo creo que en un total, Nueva York ha tenido, si no me equivoco, sobre 300.000 casos, y sobre 23.000 muertes, que son números impactantes, y son números súper decepcionantes, pero ahora estamos viendo los números bajando drásticamente, y eso da un poquito de sentido de tranquilidad. Creo que los hospitales, nosotros días por primera vez, mi hospital no tuvo ninguna admisión de COVID, y fue bien emocionante cuando comparten esas noticias sobre los altos parlantes, o cuando uno sabe que los pacientes los extuban, y ponen la música para celebrar, y todo ha sido bien emocionante, y hemos visto por lo menos la otra cara de la moneda, de ir de estar súper preocupados, a por lo menos ahora sentir un poco de esperanza de que lo malo ya pasó. Doctora, ¿y piensa trabajar hasta el último día, o cómo están sus planes hasta ese momento? Por ahora mis planes son trabajar hasta que pueda, y mi intención es trabajar hasta el último día, si el cuerpo me lo permite, porque simplemente en mi mente, mi prioridad es poder tener cuanto más tiempo yo pueda con mi hijo, así que quisiera poder tratar de empujar ese maternity leave cuanto pueda, hasta que el niño nazca. Obviamente sabiendo que todo lo tengo que tomar día a día, y siempre poniendo a mi bebé en primer lugar como prioridad, pero por ahora esas son mis intenciones, trabajar hasta el último día que pueda, así puedo tener todas las 12 semanas que pienso tomar con mi bebé en mi casa. Doctora, hábleme un poquito sobre esa mentalidad altruista que usted mencionaba en su artículo, que terminó ganando ya, hoy a los seis meses de embarazo, terminó ganando. Hábleme sobre eso. Sí, yo siempre me he considerado una persona media altruista, ¿verdad? Siempre en mi prioridad, y cuando yo decidí correr carrera, siempre lo que yo quería era ayudar a otras personas, y por eso es que decidí escoger el campo de la medicina, y no solamente la medicina, el campo de oncología, que obviamente es fuerte y es difícil, pero eso siempre ha sido lo que me ha guiado como tal. Yo saber que estoy ayudando a otras personas me da a mí como un sentido de propósito, y yo creo que durante esta experiencia es algo que yo siempre tuve presente. Uno escojo de ser médico, uno sabe que es difícil, y que en muchas situaciones puede ser cuesta arriba, porque no tenemos la facilidad de tener días de enfermedad, o de tener, coger tiempo libre, pero en parte eso a nosotros nos da como un sentido de propósito, es como una situación bien extraña, saber que estamos ayudando a los demás, que hay veces que hasta ponemos a nuestros pacientes y sus necesidades por encima de las nuestras, nos da propósito. Y yo creo que eso siempre ha sido algo que me ha guiado, pero obviamente sabiendo que durante todo este proceso, quien viene para mí primero es mi familia y la salud de mi bebé. De acuerdo, doctora, muchas mamás, muchas mujeres que están en este momento embarazadas también, en todo Latinoamérica, la pueden estar escuchando, y quisiera que usted, desde su experiencia como mamá en este momento, pero también como médico, esa combinación les enviara un mensaje. Si le diría algo a cualquier persona, lo que yo me digo a mí misma prácticamente todos los días, tratar de mantener la calma, de saber que no estamos solas, siempre habemos muchas otras personas que estamos pasando por lo mismo, y es normal tener miedo, y es normal tener preocupaciones, y sentirse abrumado por toda la incertidumbre, y por todas las complicaciones, pero yo sí algo aprendido de esta situación, es de tomar las cosas día a día, y tratar de mirar lo positivo, mirar que estamos llevando una vida dentro de nosotros, y que es nuestra responsabilidad mantener la calma, y confiar que todo saldrá bien. Ha sido increíble, de verdad, yo pienso que dentro de las dificultades de esta situación tan inesperada, uno tiene la capacidad de crecer, y de confiar, y de aprender a simplemente, a no tomar nada por sentado, a disfrutar el momento, agradecer que por ahora tenemos salud, que tenemos familia, y de pensar que todo esto pasará, y que eventualmente tendremos a nuestros niños, y a nuestras niñas en nuestros brazos, que va a ser la mejor bendición de todos. Que así sea, doctora, definitivamente la esperanza es infinita, y el COVID lo único que ha hecho es traernos, muchas enseñanzas como la que nos deja hoy usted, a través de esta entrevista. Quiero preguntarle si quiere agregar algo más. No, solamente quiero darle el crédito a mi bebé, yo creo que, yo estoy ya tan orgullosa de él, y no puedo esperar en un futuro, a compartir todas las hazañas que hemos pasado juntos, yo creo que, a mí, si algo que yo trato de aferrarme, es la felicidad, de que él y yo, estamos más conectados que nunca, y yo sé que ya todos mis niños, y todos nuestros niños que están en nuestros dientes, van a salir súper fuertes, y súper listos para bregar con lo que sea, porque de aquí todos hemos aprendido, y ellos están con nosotros durante todo este proceso, que ha sido algo bien de bendición, y como usted dice, de esperanza. ¿Y lo podemos ver? Sí, Es un niño grande, yo creo. Está grandísimo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? Se va a llamar Mauro, mi esposo es de Serbia, y es muy alto, pensamos que el niño tiene sus capacidades, pero Mauro, Mauro viene en camino, y está grande y pesado. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, todas las bendiciones para Mauro, y toda su familia, espero que su embarazo termine, de la mejor manera, muchos éxitos en esta nueva labor, en este nuevo camino, que es un poquito más difícil, que el de ser médico. Exactamente, yo ya siento que estoy preparada, muchas gracias, y gracias por la invitación, de hacer esta entrevista con ustedes. A usted, doctora, gracias por su tiempo, y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por su tiempo, y por acompañarnos, síganos en nuestras redes sociales, bajo el arroba, revista MSP, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!